2 Crónicas 35 Una Josías celebró una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Inmolaron la Pascua al día 14 del primer mes. Dos restableció a los sacerdotes en sus ministerios y los animó al servicio de la casa de Yahvé. Tres dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé. 3 Coloca el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habréis de llevarla a hombros. Servid ahora a Yahvé vuestro Dios y a Israel, su pueblo. 4 Estad preparados según vuestras casas paternas y vuestras clases, conforme a lo escrito por David, rey de Israel, y lo escrito por su hijo Salomón. 5 Ocupad vuestros sitios en el santuario según los grupos de casas paternas a disposición de vuestros hermanos, los hijos del pueblo. Los levitas tendrán parte en la familia paterna. 6 E inmolá la Pascua, santificaos y preparadla para vuestros hermanos, cumpliendo la orden de Yahvé, dada por medio de Moisés. 7 Josías reservó para la gente del pueblo ganado menor, así corderos como cabritos, en número de 30.000, todos ellos como víctimas pascuales para cuantos se hallaban presentes, y 3.000 bueyes. Todo ello de la hacienda del rey. 8 También sus jefes reservaron ofrendas voluntarias para el pueblo, los sacerdotes y los levitas. 9 Jilquías, Zacarías y Yehiel, intendentes de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes, como víctimas pascuales, 2.600 ovejas y 300 bueyes. 9 Conanías, Semaías y Natanael, su hermano, hija Sabías, Yehiel y Josabad, jefes de los levitas, reservaron para los levitas 5.000 corderos pascuales y 500 bueyes. 10 Preparado así el servicio, ocuparon los sacerdotes sus puestos, lo mismo que los levitas, según sus clases, conforme al mandato del rey. 11 Se inmolaron las víctimas pascuales, y mientras los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas, los levitas las desollaban 12 y apartaban lo destinado al holocausto para darlo a las secciones de las casas paternas de los hijos del pueblo, a fin de que lo ofreciesen a Yahvé conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Lo mismo se hizo con los bueyes. 13 Asaron la pascua al fuego, según el ritual. Cosieron las cosas sagradas en ollas, calderos y cazuelas, y las repartieron con presteza entre todos los hijos del pueblo. 14 Después prepararon la pascua para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y las grasas. Por eso los levitas la prepararon para sí y para los sacerdotes, hijos de Aarón. 15 También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme a lo dispuesto por David, Asaf, Eman y Edutún, vidente del rey. Lo mismo los porteros, cada uno en su puerta. No tenían necesidad de retirarse de su servicio, porque sus hermanos, los levitas, se lo preparaban todo. 16 De esta manera se organizó aquel día todo el servicio de Yahvé para celebrar la pascua y ofrecer los holocaustos sobre el altar de Yahvé, según la orden del rey Josías. 17 Los israelitas que se hallaban allí celebraron en ese tiempo la pascua y la fiesta de los ácimos durante siete días. 18 No se había celebrado pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, profeta. Y ningún rey de Israel celebró una pascua como la que celebraron Josías, los sacerdotes y los levitas, todo Judá e Israel, que allí se hallaban presentes, y los habitantes de Jerusalén. 19 Esta pascua se celebró el año 18 del reinado de Josías. 20 Después de todo lo que hizo para reparar el templo, subió Neco, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al Eufrates. Y Josías le salió al encuentro. 21 Neco le envió mensajeros para decirle, ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? No he venido hoy contra ti, sino contra la casa con la cual estoy en guerra. Y Dios me ha mandado que me apresure. Deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que él te destruya. 22 Pero Josías no se apartó de él, pues estaba decidido a darle batalla, sin escuchar las palabras de Neco, que venían de boca de Dios. 23 Y avanzó para librar batalla en la llanura de Medido. 23 Los arqueros tiraron contra el rey Josías, y dijo el rey a sus siervos, Llevadme fuera, pues estoy gravemente herido. 24 Sus siervos le sacaron del carro, y pasándole a otro carro que tenía, le llevaron a Jerusalén, donde murió. 25 Fue sepultado en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. 25 Jeremías compuso una elegía sobre Josías, y todos los cantores y cantoras hablan todavía hoy de Josías en sus elegías, lo cual se ha hecho costumbre en Israel. Están escritas entre las lamentaciones. 26 El resto de los hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Yahvé, 27 y sus obras primeras y postreras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá.